¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A Dios le pido perdón Por los pecados Debes que hacer esto Debes que hacer esto El malo de la tierra es el que yo he hecho el culo Y la de la lupa se engañó Y la de la tierra es el que yo he hecho el culo Y bajo el perdimiento de su valor De ser extrañado Por ser que no se denida Y la de la tierra es el que yo he hecho el culo Y soy el culo de la tierra es el culo A Dios le pido perdón por los pecados, y así es esto. ¡Gracias!